Vamos con los problemas. El primer problema dice, en el colegio han comprado las agendas para el curso que viene. Han comprado 498 agendas y cada agenda ha costado 13 euros. ¿Cuántos se los han costado todas las agendas? A ver, como siempre, yo recomiendo, como habla de agendas, que intentemos hacer un esquema. Son 498 agendas, no las voy a dibujar todas, pero sí que dibujo, por ejemplo, 4. Ahora, lo que me falta es poner al lado el precio de cada agenda. ¿Vale? Son 13 euros. Si yo quiero saber cuánto me han costado estas 4 agendas, tendré que sumar su precio, ¿no? 13 más 13 más 13 más 13. Si quiero saber lo que han costado 498 agendas, tendré que sumar el 13 498 veces. Entonces, aquí ya me encuentro con la operación que tengo que realizar, porque un número, una suma que se repite muchas veces, es una multiplicación. ¿Vale? El 13 que se repite 498 veces. ¿De acuerdo? El 13 que se repite 498 veces. Bueno, y ahora resolvemos la multiplicación. ¿Vale? 498, lo descompongo. 400, bueno, o como ya estamos haciendo, lo simplifico. 490 y 8, ¿vale? Y 10 y 3. 490 por 10 serían 4.900 y 4.900, esto vamos a llamar mal. Y 490 por 3 serían 3 por 400, 1.200 y 3 por 90, 2.70, 1.200 y 2.70, 1.470. ¿Vale? Y ahora sumamos 5.000, luego 400 y 900 que son 1.300, 5.000 y 1.300 serían 6.370, 6.370. ¿Vale? Y ahora 10 por 8, 80 y 3 por 8, 24. ¿Vale? 80 y 24 son 104. Entonces tengo aquí 6.474. ¿De acuerdo? Esto es lo que han costado las 498 agendas. Solución 6.474 euros han costado las 498 agendas. Bueno, vamos con el siguiente. Dicen, en un tren van 342 pasajeros. Los pasajeros van repartidos en vagones. En cada vagón van 9 pasajeros. ¿Cuántos vagones tiene el tren? Vale. Vale. Entonces, me puedo hacer también aquí el esquema. Es un tren que lleva vagones. ¿Vale? No sabemos cuántos. Sabemos que van 342 pasajeros y que en cada vagón van 9. Aquí van 9 pasajeros, aquí van 9. Es decir, tengo que repartir, en este caso, tengo que repartir los 342 pasajeros. Los tengo que agrupar de 9 en 9. Para saber, lo que quiero calcular ahora, cuántos vagones lleva este tren. Entonces, cogemos los 342 pasajeros y los repartimos o los agrupamos de 9 en 9 para saber cuántos vagones lleva el tren. ¿Vale? Bueno, vamos a ir multiplicando. A ver qué número ha multiplicado por 9 se acerca a 342. 4 por 9, 9 por 40 serían 360. Ya me paso. Entonces, voy a multiplicar por 30. Es decir, si tengo 30 vagones, como en cada vagón van 9 pasajeros, serían que ya hay colocados 270 pasajeros. ¿Vale? Como tengo 342, como hay 342, quiere decir que todavía hay 72 pasajeros por colocar. Estos 72 pasajeros los coloco en otros 8 vagones. Como en cada vagón van 9 pasajeros, quiere decir que en total en esos 8 vagones van 72 pasajeros. ¿Vale? Y ya tengo todos los pasajeros colocados. En total, ¿cuántos vagones van en el tren? 38 vagones. ¿Vale? Solución, 38 vagones. Se me ha olvidado poner aquí los datos. Y en el otro problema también, no los he puesto. Aquí, pasajeros que van en el tren, 342. Y pasajeros que van en un vagón, 9 pasajeros. ¿Vale? Ya el otro no lo coloco porque ya no tiene sentido. Bueno, vamos con el último problema. Dice, Carlos ha comprado 285 cromos de Zinx y los quiero ordenar pegando 5 cromos en una hoja. Dice, ¿cuántas hojas va a necesitar para pegar todos los cromos? Bueno, vamos a poner los datos. Lo primero, tenemos los cromos que ha comprado Carlos son 285 y los va a pegar de 5 en 5. ¿Vale? Es decir, en una hoja va a poner 5 cromos. En otra hoja va a poner otros 5 cromos. Entonces, ¿cuántas hojas utilizará? Como voy a repartir los 285 cromos de 5 en 5, a la hora de repartir o de agrupar, sabemos que tenemos que dividir. ¿Vale? 285 entre 5. ¿Vale? Entonces, vamos con la división. Si ya tiene puestas... ¿Cómo se? Si ya tiene 50 páginas colocadas o con cromos, como en cada página van 5 cromos, serían 250 cromos que ya hay pegados. ¿Vale? Como son 285 los que tienen total, quiere decir que todavía le quedan 35 cromos por pegar. ¿Vale? Si al final completa otras 7 páginas, como en cada página van 5 cromos, ya tendría los 35 cromos colocados. Y ya no le quedaría ningún cromo por colocar. Eso quiere decir que ha utilizado 57 páginas. ¿Vale? Solución 57 hojas. ¿De acuerdo? Y estos serían los problemas. ¿Qué hará? ¿Vale? ¿Vale?